Batalla de las bandas La generación de Libby y Chester Tal vez debimos tomar lecciones Adelante, podemos hacerlo Supera eso, fenómeno de criminal Es necesario Tengo sed, ¿quieren algo de tomar? No, gracias, estoy lleno Soy propensa a la gastriz Vamos, necesito el importe de las botellas Muy bien, es más que justo Que deje al último grupo competir Aunque la expresión mera formalidad Me viene a la mente Por favor, reciban A entrada número cinco Tenemos que pensar en un hombre Solo toca Dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!